Buenas tardes, un día raro para tocar, pero bueno, venimos de dos semanas difíciles de forma personal. Muchísimas gracias por estar, aquí estamos de regreso para una sesión muy especial, estuvimos dos semanas fuera, y bueno, pues lamentablemente hace dos semanas exactamente, hoy hace dos semanas salió mi hermoso padre, mi bello papá, pues fuimos en la Ciudad de México, ahí estuvimos, y apoyando a la familia, apoyándonos todos, tuvimos una semana muy, 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 pues digamos, diferente, pesada, claro, por la situación, pero muy especial, con muchas vivencias increíbles en familia, y pues ya regresamos para acá a la vida regular, y esta tarde vamos a estar dedicando esta sesión a mi gran y amado padre Julio Sánchez, con una banda que es sinónimo de recuerdos de una hermosa, hermosa época de mi niñez, y que es una banda que tocamos en el 2020, junio del 2020, se armó por ahí una sesión muy, muy, muy rara, muy, muy curiosa, porque traíamos problemas de audio, etcétera, entonces, nos tardamos en empezar la sesión de esta super banda de la cual les voy a platicar ahorita, hicimos por ahí, incluso le dejamos como los teloneros para esta banda, que eran varias bandas, que estuve tocando en lo que empezaba la sesión como tal, en lo que podíamos empezar la sesión como tal, y entonces, pues ahí, ahí le estuve pegando un rato, finalmente no quedó la sesión, fue una sesión que duró como dos horas, y no quedó porque pues el audio realmente nunca estuvo bien, entonces nosotros estuvimos ahí jugueteando con la gente, la gente entraba, salía, padrísimo, pero pues no, no quedó, entonces estuve posponiendo tocar a esta banda, porque decía, pues bueno, tal vez para un momento especial, originalmente se tocó como regalo a mi hermana Ale, porque es muy fan de esta banda, y bueno, pues no quedó, ahora, pues otra vez hay un motivo familiar, es un hermoso, hermoso motivo familiar para volver a tocar a esta banda, y entonces vamos a ver qué tanta diferencia hay de lo que hicimos hace, pues ya va para tres años, dije 2020, pues no, ya van a ser tres años, Poison es la banda que vamos a estar, pues, disfrutando esta noche, esta banda formada en 1983 en Pennsylvania, con, pues una alineación que se mantiene en un 75%, ¿qué tal mis operaciones ahí? Eh, Bret Michaels, su vocalista y líder, junto con su bajista Bobby Dahl, y Ricky Rocket, baterista, forman esta banda, tenían por ahí a Matt Smith, que era un guitarrista, bastante, bastante talentoso, se cuenta por ahí, y entonces ya, de ahí, pues, se quedan un rato armando, originalmente la banda se llamaba Paris, y esos son los inicios, básicamente, después Matt Smith se vuelve, pues, padre, quiere regresar a Pennsylvania, cuando ellos ya se ven un lado de Los Ángeles, decide dejar la banda, y, pues, entonces ellos tienen que buscar un nuevo guitarrista, ahí es cuando hacen las audiciones, se encuentran con C.C. The Bill, que es el guitarrista actual de la banda, no hace mucho click inicialmente por su personalidad, hay ahí varias, varias broncas, varios problemas, pero después, ya queda decidido por parte de el resto del grupo que, pues, se van a quedar con él, por su talento, y porque puede aportar bastante a lo que viene para Poison. Vamos a pegarle al álbum Flesh and Blood de 1990, que es un álbum que justamente tocamos en esa sesión del 2020, hicimos varias, varias canciones, vamos a seguir nuestro formato de cuatro canciones, vamos a pegarle hoy a esas cuatro que son realmente entre los sencillos y las canciones más apreciadas, todas tienen un video, inclusive, que lo van a poder ver ahí, así que tenemos la lista en YouTube, en las listas de reproducción, y bueno, ahí vamos a estar, Flesh and Blood de 1990, álbum multiplatino. ¡Gracias! 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 Hola, bonita, gracias por estar, a mi padre hermoso, hasta el cielo, te amo, es para ti. ¡Aboraz!